Voy a dar un ejemplo de, así como en el video anterior hablé de personas que reciben el don de otra persona de su familia que ha ejercido la vocación de brujo, de bruja, de sanador, sanadora, tautista, vidente, y que tú le dices sí o no, pero seguramente dentro de tu árbol genealógico hay alguien que ha hecho esto para que tú en este momento, en este tiempo, año 2018, tú tengas esa vocación o hagas de esto tu trabajo, o empieces a sentir o a percibir cosas que te conectan con el mundo espiritual o con la espiritualidad, seguramente dentro de tu familia hay alguien que ya ha estado parado en esa posición. Y ha trabajado todo esto y lo ha legado, y los sanadores cuando aceptan esta vocación no solo ayudan a sanar a la gente, sino ayudan a sanar todo el árbol, no solo a la gente que se presenta en la consulta, sino a todo el árbol genealógico, a todos los ancestros, a todas las personas que ya no están en este plano, las del presente y las del futuro, en algún momento lo explicaré mejor. A lo que iba con este video, primero quería explicar qué es resonar. Resonar significa cuando la persona repite una historia de un ancestro. Voy a dar ejemplos, así como di un ejemplo positivo, donde uno resuena y recibe un don o un carisma y experimenta algo que puede ayudar a sanar, a iluminarse, a hacer el bien en el mundo, también se puede resonar de manera negativa, lo cual es bastante común. Por ejemplo, de un padre golpeador, el hijo hace una repetición de la historia y es golpeador y es alcohólico y tiene los mismos problemas que el padre. Yo esto lo vi infinidad de veces. O sea, mucha gente que ha tenido problemas, ha estado en la cárcel, ha tenido problemas de alcohol, de drogas. Yo le pregunto, ¿y cómo era tu papá y tu mamá? Y ahí me cuentan la misma historia de ellos. Me dicen, no, mi papá también estuvo preso, fue alcohólico, fue drogadicto, lo mismo mi abuelo. O sea, hay una repetición, porque a eso se llama resonar, cuando uno repite programaciones, arquetipos, modelos de conducta de los ancestros, que pueden ser algunos que ayuden a iluminarse y otros muy negativos, pero los negativos, los negativos, o los que parecen muy negativos o tóxicos, de esos uno puede aprender. O sea, no es que tú te hayan legado algo malo simplemente para joderte, para castigarte en la vida. Por ejemplo, te ha tocado el peor padre del mundo, golpeador, violento, ha estado preso, las peores cosas. Ok, puede ser muy doloroso, pero eso terrible que te pasa puede servir para que tú encuentres un punto de sanación. Porque la vida se trata de sanación, de ir subiendo la escalera en cuanto al nivel de vibración, el nivel de amor, perdón, que suena la sirena de la policía, ahí pasa. O sea, la vida se trata de eso, es una gran escuela, es un gran aprendizaje. Y a veces las lecciones son difíciles para todos, ¿eh? Ahora, como yo expliqué en algún video, uno elige a los padres, uno elige el lugar, uno elige el entorno. Entiendo que a algunos de estos les puede parecer una locura, algunos dirán, Rodrigo, pero escúcheme, ¿cómo yo voy a haber elegido haber nacido en un lugar sin dinero, con pobreza, sin madre, con un padre ausente? Bueno, es que, ahí suena de vuelta la policía, perdón. Ahí pasó la policía. Suena un disparate, ¿no? Pero tiene que ver con mis creencias que uno, antes de llegar a esta vida, por karma, hasta por decisiones personales, por decisiones de vibración personal, uno elige y se reconecta en la vida con lo que eligió. Y lo que eligió es lo que tiene que ser. Es la escuela que uno eligió para aprender. A veces puede ser muy dura, muy difícil, porque algunos dirán, Rodrigo, bueno, pero un niño abortado a los cinco meses del vientre de la madre, ¿cómo puede elegir eso? Bueno, es que las cuestiones de karma y del sentido que tiene la vida no son fáciles de entender, no son fáciles de aceptar, y cada uno lo ve desde su óptica y cada uno tiene su opinión, lo cual está muy bien. Ahora, la vida humana frente a la duración del universo es nada. Es un bostezo, es un parpadear de ojos, no es nada. 80, 90 años de vida, 100 años de vida, no es nada frente a 5.000, 10.000 años de existencia del universo, más todo lo que queda, al menos en este plano. O sea, la vida humana es maravillosa, pero es muy frágil y es un suspiro, no dura nada. A nosotros nos parece extremadamente relevante porque es la oportunidad de existir, pero en realidad el hombre, así como llega, se va del mundo. Y mientras uno esté, uno tiene que hacer un aprendizaje para poder seguir adelante y, digamos, iluminarse, generar un mundo mejor. Y, por supuesto, que van a tocar existencias que, de pronto, si uno conociera todas las existencias que vienen en el futuro a la vida de uno, bueno, uno podría temer, podría angustiarse, podría decir, bueno, es una prueba muy difícil para mí, la verdad es que quisiera nacer en un mundo donde todos los problemas materiales y de salud estén resueltos. Pero las leyes cósmicas funcionan distinto. Uno está donde tiene que estar. Puede parecer duro este pensamiento, pero tiene que ver con mi espiritualidad. Quizá tú, que ves este video, lo veas distinto y está muy bien. Y está muy bien, cada uno tiene su opinión. Por eso hay cierta sabiduría en que uno no recuerde las vidas pasadas. Porque creo que uno estaría apesadumbrado por recuerdos, por cuestiones de ego, de vidas pasadas. Generaría eso más confusión. Y, además, uno recordaría la situación en donde uno ha causado daño, donde ha sufrido, donde ha sido víctima de injusticia, de torturas, de violencia. Porque la historia del hombre es muy violenta. No ha habido tiempo pacífico, tiempo o una edad dorada. Yo he leído bastante y me doy cuenta que en muchos libros se habla de una edad dorada en el pasado, que quedó en la Atlántida, en un lugar o en otro. La cuestión es que nunca, eso es un mito, nunca hubo etapa dorada de la humanidad. La vida humana siempre fue difícil, siempre hubo guerra, siempre hubo lucha. Y se va evolucionando a medida que los seres humanos elevamos la vibración, nos llenamos de amor, de empatía hacia el otro, aprendemos a ponernos en el lugar del otro. Bueno, por supuesto que eso ocurre entre muchas guerras, muchos sacrificios, mucha violencia, mucha destrucción. Pero vamos caminando, a pesar de tener todos esos problemas, hacia donde tenemos que caminar todos los seres humanos como especies. Como especie, perdón. Bueno, me parece que me fui mucho por las ramas hablando. Bueno, ya está, quiero agregar dos o tres cositas más. Resonar significa repetir la historia de un ancestro. Quiero darles un ejemplo de una persona que resonó de manera negativa. Alguna vez lo nombré. Este hombre es un psicólogo y constelador. O sea, el que conozca de constelaciones va a entender lo que digo. Y además psicólogo creo que todos entienden qué significa. Ellos trabajan mucho con el resonar. Y se decía que el abuelo de este hombre había matado a una persona y la había comido. Yo ya hablé de este caso. ¿Y saben lo que pasó con el nieto de este hombre? Que es una persona educada, inteligente, ha tenido posibilidades de formarse, de pensar la realidad de una manera distinta. Ha estudiado psicología, se ve que para tratar de entender la conducta humana, para ayudar. Ha estudiado constelaciones. Ayudaba a gente en un presidio bastante importante de México a sanar, a perdonar, a dejar ir. Y sin embargo él repitió la historia del abuelo. Mató a una persona, por supuesto que no se la comió. Pero mató a una persona, en una pelea tonta, por una cosa pequeña. Además si hubiera sido grande, ni grande, ni media, ni chica justifica el matar. Pero terminó matando en una disputa a otro hombre, lo dejó tirado, al costado de la carretera se fue. Bueno, eso es resonar. Resonó como el abuelo, repitió la historia. No sanó. Entonces este hombre ahora tiene la oportunidad de sanarse él, y sanar el karma familiar, y sanar al abuelo que no está en este plano. Y sanar a todas las generaciones que vienen por delante de este hombre, dentro de su familia. Espero que se entienda esto que digo. Resonar es repetir la historia. Bueno, hasta acá llego.